¿Te imaginas poder jugar con las armas que jugabas cuando eras chiquito, pero en el Counter-Strike? Esos momentos de tu niñez donde con tus vecinos usaban toda su imaginación para crear artefactos de destrucción masiva que cuanto más hagan sufrir a tu amigo mejor. Esas cosas caseras que te fabricabas para darte con tus amiguitos y que marcaron tu infancia. Bueno, caete de culo, pero una vez se pudo. Un mod para el Counter-Strike te permite utilizar todo este tipo de armas. Cosas como la botellita que presionabas para disparar con la tapa a tus compañeros, que básicamente funcionaba a partir de presión de aire, y esa tapa volaba a la mierda cuando las disparabas. O el cosito que te electrocutaba cuando se lo apoyabas a alguien, ese lo odiaba con toda la vida, lo que hacía doler la puta madre, me hace acordar a este momento de Emilia Mermes. ¿Vale? ¿Al uno? ¡Ay, la mierda! Este. ¿Dos? ¡Ay, pero! ¿Qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué meto un momento de Emilia Mermes en medio de un video de Counter? ¿Por qué no hacerlo? Es la pregunta. Cuestión que todo esto está en Counter-Strike, que es un mod que subió Flashman a su canal de YouTube y tiene una banda de cosas más, como por ejemplo, el arma que de chico armaba fusionando una botella con un globo. A mis compañeros los volvía locos con esto. Lo que sí, punto a favor, mucha potencia. Punto en contra, hacía muchísimo ruido y te delataba. No era como para tirarle a alguien en medio de la clase. O también, por ejemplo, tenemos una P, pero versión pobre, porque está hecho de cartón. O sea, a ver, pobre es como yo de chiquito. Y hoy día un poco también. Maldita crisis. Pero todavía más de pobre es este arma, que es literalmente con los dedos. O sea, se mueve, no sé, en base al poder de la imaginación o ni idea. Arma ultra útil si sos esta vieja. Y hay más armas, pero claro que hay más armas. También tenés cosas como, por ejemplo, una almohada. Instrumento que más de uno hemos tenido como novia en la adolescencia. Y no me mientan, pillines. Aunque en mi imaginación se veía mucho más sexy que esto. Y una infinidad de cosas más que se pueden utilizar. Y yo sé, yo sé. Están viendo este video y diciendo, pero ¿cómo hago? ¿Me lo puedo descargar? ¿De qué manera? Decime por Dios cómo descargarlo. Bueno, para enterarte, dale like y suscríbete. ¿Ya lo hiciste? Bueno, déjame contarte que fuiste riquibaiteado. Porque si este mod alguna vez existió, fue para Global Offensive. Perdón, pero bueno, acabo de jugar con tus sentimientos y quedaste riquibaiteado. Pero bueno, por lo menos te dejo este video como para que no te sientas tan mal.